¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ups! Isatacoma do Kantara. Isatauiro Mokitira. Gonadeska dasinante Narosimeno taki. ¡Ups! Isatacoma do Kantara. ¡Uah! ¡Garibaru! Guata tocoriza dikemase, no gaisise kanemo tocorizamo de guakite. Konire maseka, oroma oltikama. Iza tinta. Urikaito mewa, ore ke suze, guakone ata. Izu tau liofuru garibaturi. Nante karao si mazur, turme guata koroneoma. ¡Gracias! 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 ¡Ese no mata a todos! ¡Quiero un maldete por ahora! ¡Panete conmigo! ¡Tira se bate a paso con tu bonita! ¡O más calor y suelta! ¡Queda salvar luego! ¡Sinntra! ¡Sinntra! ¡Ya te invito! ¡Señor de chiste! ¡Sinntra! ¡Sinntra! ¡Ese es la encurtada! ¡Señor de chiste! matase doma caro su ore de suendo canagua ome otaune caro su te cama por o quita mene su coros y antao sanicotoro me hicieron en eo a las que a los primas edo me ganamos a de poco de mano atas y edosama neta caro más etesta y se tóquil a sadoma o malaca de soro y sacimaro negra de los amas ahora que nos han ratonado a tole a cantona Es un ataque humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!